El dirigente de la delegación local de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chetumal, Coparmex Raúl Villanueva Arguelles, descartó que a raíz de la ola de violencia sus agremiados vayan a contar con seguridad personal. Hasta ahora no será de esa manera, contamos con seguridad en nuestras empresas y hogares, son muy pocos los que tienen escoltas, dijo que en la reunión que se estuvieron hace unos días con la gobernadora Mara Lezama les dio a conocer las acciones que están tomando las autoridades para que no se presenten de nueva cuenta estos hechos en la capital del Estado. En ese sentido sostuvo que se le debe dar el voto de confianza a quienes tienen esa responsabilidad. Reconoció que este tipo de situaciones frena las inversiones para mejorar y dinamizar la economía en Chetumal. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.